En fin, yo llegando a Estados Unidos, de inmediato comencé a sentir una gran ausencia y necesidad de los libros. Y mi impulso, claro, fue siempre ir a librerías de viejo. Y para mí las librerías de viejo eran un lugar liberador, muy especial, que eran muy distintos, digamos, que la biblioteca de la escuela donde yo estaba. Claro, yo iba mucho a la biblioteca y sacaba libros, pero me molestaba no poder quedarme con los libros, me molestaba que los libros tuvieran que regresar. Había algo como medio anónimo, que no me gustaba acerca del sacar un libro que tuviera que regresar. Yo quería tener esa relación con el libro ya permanentemente. Bueno, y esto fue antes incluso de venir a Estados Unidos. Yo desde chico me iba al centro, en la Ciudad de México, a buscar libros. Y iba mucho a la calle de Donceles. La calle de Donceles, que es la calle más antigua de la Ciudad de México. El nombre Donceles es un nombre colonial. Y como sabe todo aquel que ha estado en el centro de la Ciudad de México, cada calle tiene una especialidad. Si quieres comprar fajas, te vas a la calle X. Si quieres comprar electrónicos, otro. El Salvador. O la República de Brasil, o Uruguay, etc. Ahora, si quieres comprar libros, vas a Donceles. Y ahí están los libreros de viejo, que llevan toda la vida ahí. Y esas librerías son lugares fantásticos, llenos de libros. Y te ven laberintos, ¿no? Borgianos de libros. O sea, que empiezas la campaña, empiezas un poquito lento, pides ayuda de la jornada, la jornada te da la mano y de repente tienes esta avalancha. Pero tú dices que tú estabas intercambiando los libros por tu trabajo. Exactamente. Entonces, lo que sucedió fue que las donaciones comenzaron a ser de más y más libros. Ahora, yo di muchísimas obras mías. O sea, di toda la obra que realmente tenía hecha. Yo produzco mucha obra en papel, pero sí regalé mucha, mucha obra. Bueno, no es regalar, es intercambio. Pero hubo quienes llegaron y me regalaron 500 libros, por ejemplo, ¿no? Una persona en particular, su mamá, se les hizo toda su biblioteca. O sea, las historias de las razones por las que la gente nos daba los libros eran como muy internecedoras, ¿no? Realmente le pegaban a uno fuerte, ¿no? Gente como, bueno, una persona de edad mayor diciendo yo no voy a leer más y quiero que estos libros vayan para allá. Un abogado que se jubile, se dejaba de practicar leyes, me dio toda su biblioteca de leyes. En fin, un montón de gente me daba cosas. Pero más que nada, la gente daba los libros porque estaban legítimamente interesados a ayudar a los paisanos que están acá. Era realmente un gesto de la gente en México que decía, es inadmisible que el español no se respete, que esa cultura no se respete en Estados Unidos y vamos a participar en este proyecto. Y un amigo mío, un artista, observó una cosa que yo no la había percatado realmente. Pero decía, bueno, es que decía, me encanta la ironía de que un país como México, el del, supuestamente del Tercer Mundo, mande ayuda a la ciudad más rica del planeta, ¿no? Que Nueva York sea incapaz de ayudarse a sí mismo y que tenga que intervenir el pueblo mexicano a ayudar. Una maravillosa reversión de papeles, ¿no? Y efectivamente, pues creo que tiene mucha razón, ¿no? No era la intención, pero efectivamente de inmediato señala, el proyecto buscaba señalar esta ironía de que cómo es posible de que tanta gente que habla un idioma, no existan suficientes mecanismos para que este idioma se promueva, ¿no? Ahora, no quiero minimizar toda la labor que mucha gente ya está haciendo en Nueva York, que es grande y que es importante, sin más la necesidad y el interés de que esos esfuerzos también se noten, que la gente los reconozca, ¿no? El objetivo del proyecto es realmente abrir esta conversación, ¿no? De, bueno, abramos un poco los ojos, ¿no? Como ciudad, ¿no? Como país, ¿no? Reconozcamos que este país ha cambiado dramáticamente. Ha cambiado dramáticamente desde los últimos 20 años que llevo acá. La relación con la cultura latina, por ejemplo, antes se veía como una cosa como étnica y remota, exótica. Ahora se ha infiltrado en todos los aspectos de la sociedad, no de la sociedad en general de Estados Unidos. La comida, la música, la cultura, un montón de cosas, ¿no? Lo que pasa es que la gente no se da cuenta del grado a través del cual estos cambios se están dando, ¿no? Mi percepción es precisamente el enorme debate y las enormes, las actitudes reaccionarias de la derecha en relación a los inmigrantes son un síntoma directo del terror que tienen por ver el grado en que esto ha cambiado. Y ha cambiado el panorama político del país. Es decir que, por ejemplo, ya no es posible ser presidente en este país sin el voto latino, ¿no? Y ya no es posible ser político sin tener una postura en relación al debate migratorio. Este es un tema que no va a desaparecer y que es hora como de confrontar finalmente. ¡Suscríbete al canal!